Muy buenas noches y bienvenidos a los segmentos en vivo de Crown Spotlight conociendo a las candidatas al Miss Universe Puerto Rico. Hoy estamos con la bellísima Tim Arroyo como está todo el mundo escribiendo ahí. Están escribiendo por ahí, por ahí ya los veo, los estoy leyendo por ahí. Así que nada, saludos a todos ustedes, un beso y un abrazo a todos los que nos están viendo desde sus casas. Gracias John por darnos a nosotras la oportunidad de que la gente nos conozca y de esta plataforma, verdad, donde siempre está dando la cobertura al certamen y básicamente nos está apoyando. Así que gracias a ti también. Gracias y bueno ya que dijiste estas bellas palabras sigue por ahí y preséntate y cuéntanos qué estabas haciendo antes de Miss Universe Puerto Rico también. Claro que sí, pues mi nombre es Alexandra Rivera, tengo 23 años de edad y soy la actual Miss Arroyo rumbo a la corona de Miss Universe de Puerto Rico en esta edición del 2022. Soy originadora de préstamos hipotecarios, una matemática. Estudié contabilidad en administración de expresa con una concentración menor en contabilidad y ejerzo como originadora de préstamos hipotecarios en una institución financiera, en una institución bancaria y eso es lo que hacía antes del certamen y bueno, lo que estaré haciendo pues también luego del certamen. Vamos a ver cómo nos va. Excelente. Eres como Orocovis que son matemáticas en cierto modo. Sí, las dos, ella es contable, ella ejerce como contable, las dos tenemos nuestra licencia pero ella ejerce como contable entonces yo me fui más por la banca. Ok, pero igual tenemos un grupo súper variado que Miss Universe Puerto Rico, tenemos matemáticas, contables, científicos. De todo un poco, yo digo que somos 28 mujerones que estamos luchando por esa corona y yo creo que somos, cualquiera de nosotras es igual de digna de portar esa corona y de representar a Puerto Rico a nivel internacional. Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Así que ya vamos a empezar con nuestras dinámicas que la hemos estado haciendo y sé que ustedes han visto un poquito. Sí. Esta es, ¿qué piensas al escuchar esta palabra? Vas a decir lo que piensas. Ok. Yo estaba diciendo, contésteme con una palabra pero a veces es muy complicado que sea una sola palabra, así que pueden decir una frase completa. Vale, 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 vale. Vamos para allá. Vamos allá. La primera es Chain, la aplicación de Comprar Rojo. Chain, resuelve mi mejor amiga. Es mío también. Miss Universe. Miss Universe. Mujer, liderazgo, corona, plataforma, voz. Bad Bunny. Ídolo, icónico, Puerto Rico, mundial. Definitivamente. YouTube. YouTube. Videos, influencers, marcas. Dieta. 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 Dieta lo asocio con disciplina, con salmón, ensalada. Corrupción. Corrupción. Falta de valores, falta de moral. Definitivamente. Y para terminar esta sesión, chinchorro. Chinchorro. Pues festejo, fiesta, boricua, Puerto Rico. Definitivamente. Cuéntanos, Arroyo, ¿qué te hace a ti feliz? ¿Qué me hace feliz? Bueno, pues son muchas las cosas las que te puedo mencionar, entre ellas a lo que me dedico. Soy originadora de prestados hipotecarios, como mencioné anteriormente. Y para mí, formar parte del sueño de muchas familias puertorriqueñas y poder proveerles un hogar, pues me hace sumamente feliz, ¿no? Yo soy esa responsable de que ellos tengan una casa, de que puedan proveerle un techo a sus familias. Así que, de cierta forma, estar desde esta postura como originadora de prestados hipotecarios me hace sumamente feliz. Me gusta, me gusta esa contestación. Ahora te pregunto, ¿qué es lo menos que te gusta de estar en competencia? Lo menos que me gusta de estar en competencia, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que todas las competencias, pues, tienen un final. Y yo creo que el que tengan un final es algo que no me gusta. El que me gusta la rivalidad que hay, ¿verdad? Es una competencia, más sin embargo, me gusta que, por lo menos en esta competencia en particular, que es el Chetámez Universidad de Puerto Rico, es más el apoyo que se siente que es esa rivalidad. Pero lo que no me gusta definitivamente es que se acaba. Siempre hay una competencia final que entonces cada cual coge su propio rumbo y entonces a veces incluso no sabemos de esa otra persona y demás, aunque espero que no sea el caso con mis compañeras. Yo creo que este va a ser un año que van a estar bastante unidas dentro del mundo. Sí, 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 sí. No, y que tenemos grupos en WhatsApp, nos escribimos, nos apoyamos, nos escribimos todas. Así que definitivamente todas nos llevamos súper bien. Qué bueno. Ahora vamos a otra de las dinámicas. Esta es escoge. Te voy a dar dos palabras y tú vas a escoger entre una y la otra. Vale, vamos para allá. Simplemente. En las parejas, ¿altas o bajitas? Altas. ¿Salón de belleza o spa? Bueno, bueno, todo depende. Si es en fin de semana o en la semana. Porque para el fin de semana nos queremos relajar, así que el spa. Pero para la semana pues hay que estar set, así que el salón de belleza. Definitivamente. Esta me encanta hacerla. ¿Mejor amigo o mejor amiga? Mejor amigo. Por ahí yo creo que está de hecho mi mejor amigo conectado. Así que si digo lo contrario, ya tú sabes. No puedes perder ese apoyo hoy tan cerca de la primera. Así que mejor amigo. ¿Earth Fryer o microondas? Ay, pues mira. A mí me criaron a la antigua. Yo vivo con mi abuela. Y mi abuela en ninguna de las dos. O sea, yo soy de las que llegué y comé el sartén. Como se hacía antes, recalienta la comida. Pero si tengo que escoger entre uno y el otro, microondas. Eres la primera que escogía microondas. Estaba loco que alguien escogía microondas. Microondas, microondas. Uy, perfecto. ¿Instagram o TikTok? Instagram. Yo soy Instagram también. Pero han contestado TikTok. Instagram. ¿Amarillo o tostones? Ay, amarillito. Amarillo. ¿Iphone o Android? iPhone, por favor. ¡Es por favor! ¿Tacos o make-up? Make-up. ¿Coca-Cola o Sprite? Bueno, pues, ahora, ahora, agua. Pero bueno, fuera de ahora, Sprite. Y para finalizar, ¿cabello lacio o rizo? Rizo ondulado. Rizo ondulado. Casi todas dicen rizo, pero han dicho lacio. Ya sabes que hay muchas candidatas que no tienen el pelo lacio. Ahora, te voy a dar otra de las dinámicas, que es sí o no. Sí o no. Vamos para allá. Y puede ser sí en el futuro, ¿verdad? Porque a veces uno quiere explicar, bueno, no ahora, pero sí en el futuro. O sea, puedes decir sí también en el futuro. Vale. Número uno, tatuajes. Sí. Ensaladas. Sí. Ni modo. Ni modo. Por ahí me ve Carmencita diciendo lo contrario y me va a decir, mhm. Tancho, te ve Carmencita, se ganó va. Yoga. Sí. Pelucas. No. No. Salto en paracaídas. Sí, ya lo hice y lo volvería a hacer, así que sí. ¿Dónde lo hiciste? ¿Acá en Puerto Rico? Sí, en Aresivo. De hecho, se va a cumplir un año, ahora en agosto 29, desde que me tiré en paracaídas, un regalo de cumpleaños que le hice a mi hermano, así que nos tiramos los dos en paracaídas, también está mi cuñada, que también tiene que estar por ahí. Ella no se quiso tirar, así que vamos a ver si pronto ella se tira. También estaba con su pareja, así que bueno, estábamos todos allá tirándonos por avión. Qué cool. No muchas se han tirado. Ay, pues sí, yo pienso que todas nos tenemos que lanzar. Así como nos lanzamos a mis universos, que ha sido una experiencia enriquecedora y sumamente gratificante, nos tenemos que lanzar también de un álbum. Me parece súper cool. Cirugías. Sí, ¿por qué no? Claro. ¿Vivir en otro país? No, no, bueno, no lo descarto y tampoco condeno a todas esas personas que se han ido del país, más sin embargo, gracias a Dios y todo como Adela ahora mismo, a mí me ha ido súper bien y me va súper bien, entonces mientras me pueda quedar aquí en mis 100 por 35, pues aquí me quedo. Yo digo lo mismo, no lo descarto, pero si pasa puedo hacerlo, pero volvería. Volvería, siempre. Me retiro acá y me muero acá. Cool. Y la última, adopción. Sí, sí. De hecho, comento, abundo un poquito, no sé si por ahí están mis niños, pero como parte de mi causa social, trabajo con los niños del hogar San Miguel, que son niños que, ¿verdad? Que pues no tienen o no cuentan con una familia pues tradicional, mamá, papá, al contrario, pues están en este hogar, puestos dentro de lo que es el departamento de la familia, así que no tan solo por ellos, sino porque siento que es una comunidad de la cual no se habla, pues sí, creo 100% en la adopción. Qué bueno, no lo sabía. Excelente. Ahora quiero que esta dinámica es de que me digas una verdad y una mentira como si fueran verdad ambas sobre ti. Y yo escogo cuál es la verdad y cuál es la mentira. Loco con las reinas. Saludos, Loco con las reinas que escribió por ahí. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Mira que nos cabe en Bendita ya en Lido Jury cuando estuvimos allá en la presentación de los accesorios y nos llevó a todas unas rosas, así que un beso y un abrazo por ahí. Espero que estén muy, muy, muy bien. Pero vale, vamos para allá. Te tengo que decir dos verdades, las dos como si fueran ambas ciertas, entonces tú me descifras cuál es mentira y cuál es la verdad. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Dos verdades, pero una tiene que ser mentira. Ok, si me dieran a escoger entre un perro y un gato, escogería un gato. Eso es uno. Y la segunda premisa sería, si me dieran a escoger entre la comida criolla o la italiana, escogería la criolla. No he visto tú, no sé si tienes gatos, no lo he visto, pero te regalas. ¿Te gusta, o sea, escogerías la comida puertorriqueña y no escogerías al gato? Está súper bien, súper bien. No, no descanto los gatos. En mi casa hay un gato que es como un ser humano. Es una cosa ridícula, se llama rubio. Pero si me dieran a escoger entre un perro y un gato, definitivamente escogería el gato. Y si me tuvieran a escoger entre la comida criolla de mi abuela, pues claro, pues escogería esa por encima de cualquier otra. Por eso fue que yo dije, la criolla, yo creo que está ahí. Es que no hay break, no hay break. Ser puertorriqueña y que escojas cualquier otra comida que no sea la tuya. No sé, no sé. Mi mamá tiene una gatita y se llama rubia. Mira, tú dijiste que se llama rubio. El mío se llama rubio, sí. Pues mira, para añadirla, mi mamá se llama rubio. Habla de casualidades de la vida. Mira, esta dinámica yo la hago pues en dúo, así que la vamos a hacer entre tú y yo. Nunca lo había hecho así. Yo te voy a hacer una pregunta. Siempre hay una primera vez para todas, así que qué bueno que te toque conmigo. Con arroyo. Mira, y tú me vas a hacer una pregunta a mí, como misólogo, como tú lo quieras ver. Yo te voy a hacer una pregunta, que me la voy a inventar ahora, porque se supone que es que tú le hagas una pregunta a la muchacha, a la competidora. Pero, como no hay otra, yo dije, vamos a hacer que ella me haga una a mí. A lo mejor ustedes tienen preguntas para nosotros. Así que te voy a hacer una pregunta, vamos a ver, random. ¿Competirías de nuevo en otro concurso si no ganaras este? Pues mira, yo ahora mismo estoy enfocada 100% en lo que es el mismo universo y todas mis energías, todo está puesto en lo que es el mismo universo. Pero no descartan un futuro, ¿verdad? De que no fuera esta la oportunidad o de que no se me diera ese 11 de agosto pues la corona. No descartaría en un futuro pues convertir en algún otro certamen, por ahí sabemos que está nuestra belleza, está el gran, está que hay tantos certámenes, así que no descartaría yo tener esa otra oportunidad. Pero por el momento, yo creo que enfocarme en el mismo universo y de no ser, pues darme un tiempo más bien para culminar mis estudios y otras cosas. Entonces luego, a lo mejor en un futuro, pues sería contemplar otro certamen. Y me parece que tienes para, puedes ganar mis señores Puerto Rico, pero si no, yo creo que la gente te quiere ver como quiera, de alguna u otra forma. Ay, sí, yo espero que los que están por ahí, mira que son un 53 veo allá arriba que están conectados, que ya me sigan en las redes sociales, que me sigan viendo y que no tan solo eso, que también entonces me sigan la trayectoria luego de, claro que sí. Bueno, y ahora, hazme una pregunta tú a mí. Pues claro, pues mira, te la voy a hacer, yo creo que no es una pregunta que no te esperes, porque yo creo que todas las candidatas tenemos esta pregunta, pero claro, como ustedes son misiólogos, siempre es la costumbre que ustedes como misiólogos ponen para X fecha su top, un top. Ustedes declaran quiénes son las que ustedes entienden que son las top 15, por decirlo así, lo cual no es tarea fácil, porque como mencioné anteriormente, son 28 mujerones. Así que, ¿qué ustedes como misiólogos toman en consideración de nosotras las candidatas? Si son nuestras redes sociales, nuestras fotos, nuestro desempeño en la preliminar, o sea, ¿qué es lo que ustedes consideran cuando ustedes deliberan un top, ya sea el 15, el 10, el 5? Pues mira, yo me imaginaba que esa era la pregunta, pero la misma vez, te agradezco que me la veas, porque mucha gente piensa que lo hago yo solo porque soy la persona que sale en los videos y demás. Yo tengo dos colaboradores adicionales, y siempre, y esto es de la historia de Crown Spotlight, lo hemos hecho sin decirnos nada, hacemos un top, yo lo hago, él hace uno, y mi otro amigo hace otro. Ese tercer persona, nosotros la variamos, pero mi, que es Luis Daniel, él es el, mi mano derecha básicamente, siempre hacemos, si no está el tercero, lo hacemos él y yo, y luego lo sumamos, y ahí es que queda. ¿Cómo lo evaluamos? Nosotros nos enfocamos mucho en cómo se comunican las candidatas, y esto no solamente ha sido por el nuevo certamen. Siempre nos enfocamos, porque nosotros incluso le damos a veces talleres, yo doy talleres desde 2017 a candidatas para entrevistas de jurados, comunicación frente a las cámaras, así que nos enfocamos mucho en eso. Evidentemente es un certamen de belleza, las fotos es imprescindible verlas, pero también el video, esperamos a los videos de la corona, y demás, y de ahí partimos, pero es terrible. Primero, porque yo las empiezo a conocer como hoy, y yo digo, pero es que ella es buena por esto, pero es que ella, entonces, quiero hacer el top de 28 candidatas, y entonces no tiene ningún sentido. Pero la gente nos escribe, queremos el top, queremos el top, queremos el top, es parte de la dinámica, así que nos enfocamos en cómo se comunican, cómo se están preparando, porque nosotros las observamos, por eso nosotros siempre decimos, publiquen muchas cosas. Es lo que nosotros podemos ver, nosotros no estamos en la producción, el fin de cuentas es una predicción, así que es en base a lo que ustedes nos dan. Y, pues, es una tarea muy difícil, pero hasta el momento ninguna se ha enojado, gracias a Dios, o lo han disimulado muy bien. No, yo creo que, yo creo que todas somos bastante abiertas, y de hecho, ¿verdad? O sea, partiendo del respeto, de la diversidad de opiniones, pues todas nosotras nos sentimos que tenemos con qué, entonces no nos molestamos con qué, que si fulano no nos puso. En realidad, eso a veces hasta incluso nos desenfoca, que entonces, más bien nosotras nos mantenemos enfocadas en nuestro proceso, en nosotras brillar en esa, en ese, ¿verdad? En la preliminar, en la final, y básicamente, pues, representar al municipio dignamente, cuestión de que tú te sientas al final del día con la satisfacción de que lo diste todo en tarima, y de que si tú no entraste al top, no fue porque nos lo diste todo, ¿verdad? Que a veces pasa que, lamentablemente, la candidata, pues, a lo mejor se dejó llevar por X o por Y, e hizo X y Y, y no se dejó llevar por lo que le desea su instinto, o lo que le estaba diciendo a la organización, y, lamentablemente, después de que ve los resultados, dice, Dios mío, es que si yo hubiera hecho esto, o tal cosa, a lo mejor hubiese tenido otros resultados, pues, básicamente, pues, por lo menos desde mi parte, yo me mantengo sumamente enfocada en lo mío, estoy esforzándome lo más que puedo, estoy con un equipo de trabajo que me ayuda, me ama, me adora, y está conmigo durante todo este proceso, y creo que todos estamos aquí dándolo todo para que, entonces, al final del día, ya sin importar los resultados, estamos todos satisfechos con la labor realizada. Y qué bueno que lo vean así, y, ¿verdad? Yo sé que eres voz prácticamente de las chicas, porque ustedes todas comparten y saben que esto es así, y yo digo, a veces incluso me sentía mal, yo no quería hacerlo todos, de hecho, me he tardado un montón en hacer este, que sale hoy o mañana, porque ya está, debo decirlo, pero siempre se me hace complicado poder, a veces incluso he tenido candidatas que yo les estoy dando, o el coaching, y aunque yo la haya puesto, incluso si las otras personas no la pusieron en la suma, no me quedaron, y yo, ¿verdad? No es mi intención. También quería mencionar que los tops son simplemente tops. Yo, este año pasado, bueno, este año, realmente fue mi primera vez, este, adiestrando a un mister que era bajito, no había posibilidades, los tops decían una cosa, y ganó una de las coronas, y yo siempre digo, ¿qué importa los tops en realidad? Cuando, yo pienso que al contrario, aquellas que no entran en el top deben apretar un poco más y ver, y decir, pues mira, yo sí voy a entrar a ese top. Y que, en fin de cuentas, son opiniones, y que no tienen, y que por eso me gusta hacerlo dividido, porque no queda la responsabilidad completamente sobre mí. Y que también es más equilibrado, de cierta forma, porque son varias personas viéndolo, desde otro punto de vista. Me encantó la pregunta, gracias por hacerlo, pude decir esto. Y bueno, ya para ir cerrando, quiero que nos cuentes si hay algún detalle, que nos puedas decir del traje de la noche, ya lo tienes, te gusta, era lo que esperabas, sin comprometerte claramente. Pues, pues mira, pues para su sorpresa, la sorpresa de todo el mundo, lo más que les puedo decir en estos momentos es que este en vivo, lo estoy grabando, no desde Puerto Rico, me encuentro actualmente desde un país vecino, el país Colombia, y me encuentro por acá, precisamente, para ultimar detalles, sobre mi traje de preliminar y de la final. Me encantan estas primicias que me das. Viste, así que, uh, secreto por ahí. Me encanta, qué bueno, qué comprometida estás con tu participación, me encanta. Independientemente de lo que suceda, yo creo que puedes ganar también, pero independientemente de lo que suceda, veo que tienes las ganas de ganar este concurso, te expresas excelentemente bien. Ahora quiero que antes de que te vayas, le des unas palabras a tu gente, todas esas personas que se han conectado y también hables de, de verdad, me mencionas tus redes sociales para que te sigan y, pues, te despides de tu gente. Claro, claro que sí. Pues mira, nuevamente yo parto de lo que es el agradecimiento, el agradecimiento a todos los que están por ahí, que nos están apoyando, no tan solo a mí, sino a mis compañeras que siempre están detrás de mí. Yo digo que a veces nos presentamos en las actividades y yo me presento ante el universo, ante Puerto Rico como mis arroyos, pero detrás de mis arroyos hay un sinnúmero de personas que me están apoyando, que me están escribiendo, que me dan las bendiciones, que no importa qué, coges un avión y me dicen mira, estoy aquí, estoy aquí para ti y me escriben, están siempre al tanto. Así que gracias a todos por su apoyo, por siempre estar incondicionalmente. Por ahí veo que está mi mamá, mami, mi mamá. Sí, mi mamá ha tomado, yo creo que tres vuelos consecutivos, tres fines de semana, mi mamá vive en Atlanta y ella ha tomado tres vuelos consecutivos durante fines de semana simplemente para estar conmigo, claro, o sea, está, pues como sabemos en el universo es una montaña rusa de emoción, así que ella ha estado, cuando a veces me decaigo un poco, cuando a veces yo digo, Dios mío, no puedo, ella me dice, tú sí puedes, tú sí tú sí vas a lograrlo, y pues nada, ella ha estado por ahí, por ahí están mis otras tías, creo que están mi Michelle, está mi otra tía, mi tía me seca el pelo, que a veces los maquitos me dicen, pues Alexandra, no vengas con nada, o sea, ven con el pelo lavado, pero por lo menos tiene que estar seco. Pues la tía que me seca el pelo, a las tres de la mañana, si es que yo se lo pido, está por ahí, tengo por ahí a mis primos, tengo por ahí a mi cuñada, está por ahí mi hermano, así que veo por ahí a mi suegra, así que nada, un saludo, un beso y un abrazo a todos ustedes, sé que me están esperando en casa, llego ya, llego ya porque tengo muchas actividades del universo, nuevamente gracias a todas las personas que no me están siguiendo, que no son parte de mi equipo de trabajo, y que no son parte tampoco de lo que es mi núcleo familiar, que de igual forma se conectan conmigo, me siguen en las redes sociales, me escriben, me envían comentarios, gracias, porque de cierta forma pues los leo toditos y cada comentario nos ayuda a nosotras a construirnos, a construir este imperio de nosotros y a aumentar nuestra seguridad. ¿Qué más? Yo creo que no me resta más nada que decir, más allá de lo que son las gracias, solamente es que, claro, mis redes sociales, si quieren estar pendientes sobre lo que yo voy a estar haciendo prontamente junto con la organización del universo, pues que me den seguimiento en todas mis redes sociales o en todas mis plataformas, aparezco como Alexandra Cristal, con K-E-Y-P-R, y así que me pueden seguir en confianza, también estoy disponible para todos ustedes a través de DM, así que me pueden escribir mensajitos, todo lo que ustedes entiendan, que me puedan decir, ya sea constructivo, lo que ustedes entiendan, pues estoy a la disponibilidad de todos ustedes. Entonces, yo trato de contestar a medida que pueda, verdad, no les aseguro que les voy a contestar en dos minutos, pero si durante el día los leo y pues sí les contesto. Muchas gracias por haber estado aquí, debo de decir, y eso no es nada malo porque las quiero a todas, pero es una de mis entrevistas favoritas, la disfruté muchísimo. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y que tuviste la oportunidad de hacer algo nuevo, que fue pues preguntar a una candidata y que una candidata te preguntara a ti, así que bueno, vamos a ver, a lo mejor ahora en los demás lives, tienes ahora una nueva iniciativa, una nueva dinámica, que es que las candidatas te pregunten a ti, algo que no se las queramos saber. Y empezó contigo. Sí, empezó conmigo, así que qué bueno ser Pilar, como uno dice, de nueva estrategia y de nueva dinámica, así que claro, claro que sí. Pues gracias mi amor por haber estado aquí, ella es Miss Arroyo, síganme. Gracias por tu canal y por el espacio. Nos vemos mi amor, que estés bien y regresa pronto. Buenas noches y gracias a todas las personas que se conectaron. Un beso. Chao. Chao.